Y grupos terroristas se remitieron contra la oficina regional del CNE en el estado de Zulia. Nuestra compañera Nathalie Briceño nos tiene el reporte completo. Adelante, Nathalie. Así es, gracias Estudios por el contacto. Nos encontramos en la sede regional del Consejo Nacional Electoral que fue objeto de agresiones por parte de grupos terroristas. En este momento vamos a escuchar declaraciones del intendente de Maracaibo, Enrique Parra. Tenemos entendido que las pérdidas alcanzan casi el 100% y que estas instalaciones fueron quemadas, inclusive con funcionarios dentro. Sí, efectivamente. Bueno, estamos consternados con este acto terrorista como consecuencia del llamado a la violencia y el estímulo y el financiamiento de la violencia en Maracaibo por parte de un nuevo tiempo encabezado por la alcaldesa Evelin Trejo y por Lester Toledo, diputado del Consejo Legislativo de Voluntad Popular. Ellos son los responsables de este acto terrorista. Que den la cara, que se quiten la capucha y asuman sus responsabilidades con los hechos que están pasando. Aquí se destruyó el 100% de las instalaciones computadoras, aires acondicionados, archivos, escritorios. Pero lo peor, atentaron en la madrugada, de manera subrecticia, encapuchados, escondidos, cobardemente, contra dos funcionarios civiles, funcionarios del Consejo Nacional Electoral y un efectivo de la Guardia Nacional que se encontraban dentro de las instalaciones en custodia. Fueron asediados, fueron, inclusive intentaron quemar a esos ciudadanos tirándoles bombas a Molotov. Tuvieron que ser rescatados inmediatamente por una brigada de la Guardia Nacional que se apersonó y pudo rescatarlo. De manera tal que esta es la consecuencia de la violencia y del plan golpista antidemocrático que adelanta Leopoldo López, María Corina Machado a nivel nacional y en el Zulia Lester Toledo de Voluntad Popular y la alcaldesa de Maracaibo. Alcaldesa de la cara, salga detrás de las cortinas y asuma la responsabilidad con los ciudadanos de Maracaibo con este tipo de hechos. No puede ser que porque se tenga observaciones, porque se tenga críticas, porque se esté en contra de las políticas del gobierno revolucionario liderizado por el presidente Nicolás Maduro, tengamos que aceptar que actos vandálicos y el terrorismo avance de esta manera en el Zulia. También quiero aprovechar la oportunidad que en horas de la noche, igual como quemaron el CNE, robaron las instalaciones, aires acondicionados, computadoras, impresoras de la Intendencia de la Parroquia Santa Lucía en Maracaibo. De manera tal que asuma su responsabilidad alcaldesa de Maracaibo y Lester Toledo de Voluntad Popular. Le agradecemos, eran declaraciones de Enrique Parra, intendente de Maracaibo. Importante señalar que a esta hora ya una comisión del CICPC se apersonó hasta la sede regional del CNE para realizar las investigaciones pertinentes. También voceros de los trabajadores se encuentran en el lugar rindiendo declaraciones y rechazando este tipo de acciones terroristas. Es la información desde Maracaibo, retornamos a Caracas. Adelante. ¡Gracias!